La Controversia de Valvulopatías La Controversia de Valvulopatías Son casos reales de nuestra consulta de valvulopatías y vamos a presentar tres casos. Cada caso le dedicamos 15 minutos y si queréis os dejamos 4 o 5 minutos por si os sale alguna duda a vosotros que queráis comentarnos. Bueno, yo quería agradeceros el estar aquí a estas horas y a los compañeros por ofrecerse a realizar este jardín en directo. Esperamos que os guste. Va a ser todo muy espontáneo así que vamos a ver cómo sale. Si nos podéis proyectar el primer caso, por favor. ¿Tengo yo que coger lo de las diapositivas? Bueno, pues esta es una paciente de mi consulta. Es una mujer de 57 años. Es una mujer pequeñita, muy bien cuidada, con muy buen aspecto. Tiene una cardiopatía reumática crónica de muy larga evolución. Se intervino por primera vez hace 25 años. Se le puso una prótesis mitral mecánica y aórtica. Dos años después tuvo la mala suerte que sufrió una endocarditis sobre esa prótesis mitral que le generó una estenosis y requirió otro recambio valvular, la segunda cirugía extracorpórea. Y seis años después, a consecuencia de una anemia hemolítica por un leak que se le había quedado tras la endocarditis, pues se sometió a una tercera cirugía extracorpórea para el cambio de la prótesis mitral mecánica. Se mantiene entonces varios años asintomática hasta que en mayo del 2020, también a consecuencia de nuevo de una anemia hemolítica muy sintomática, debido al leak residual, decidimos un cierre percutáneo del leak con dos dispositivos de cierre, a las 9 y a las 11, luego veréis, y queda muy bien, se resuelve el problema de la anemia hemolítica. La mujer evoluciona muy bien, la verdad que siempre me cuenta que va dos días a la semana a nadar, nada a 40 largos, se encuentra fenomenal, pero en una de las revisiones, en enero del 2022, me refiere a un claro deterioro de su clase funcional. En la batería de pruebas, pues el electro realizado se descarta que esté taquicárdica, tiene la FA controlada, en la analítica descarto que haya una nueva anemia hemolítica, tiene un ligero incremento del BNP respecto al previo, y el tratamiento actual es el que veis, está con dos diuréticos, atenolol y sintrom. El ecocardiograma que se realiza, pues tiene una función del ventrículo izquierdo conservada, las prótesis mitral y aórticas relativamente normofuncionantes, la prótesis aórtica tiene un gradiente ligeramente alto, pero no atribuible a ninguna complicación, y lo que llama la atención es que tiene una insuficiencia tricuspide severa, pues con un ventrículo derecho, con un ventrículo derecho de tamaño normal, pero función sistólica límite para ese grado de IT. Salía un TAPSE de 18, una onda S de 7. Realizamos también ecotrasesofágico para descartar complicaciones sobre las prótesis mecánicas. Se confirma también, ahí tenéis el 3D de la prótesis mitral mecánica con los dos dispositivos de cierre, sin una, tiene una ligera IM periprotésica muy leve, que no le genera problemas, y luego la insuficiencia tricuspide, que sí que es importante. Yo objetivo ese deterioro de la clase funcional con una ergospirometría, que efectivamente me dice que tiene una clase funcional disminuida para su grupo de edad y sexo, hace únicamente 5,3 METs, y factores pronósticos desfavorables, por no centrarnos mucho más en esto. Le realizo también un cateterismo derecho, que en reposo descarta hipertensión pulmonar. Nos sale una presión, una PCP de 11 milímetros de mercurio. Ante esta paciente, resumiendo, es una mujer 57 años, sin comorbilidades importantes, con tres cirugías previas extracorpóreas, en el que yo atribuyo el deterioro de su clase funcional a la insuficiencia tricuspide. Si podéis empezar con el debate, ¿qué os parece que le podemos plantear? Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta sesión de Heart Team. Creo que tenemos que plantearnos, si efectivamente empezando por el principio, tiene indicación de tocar esa tricuspide. Las guías establecen que si síntomas y o dilatación o disfunción no se vea del ventrículo derecho, pues existiría esa indicación y parece que esta paciente la cumple. Yo, un mensaje que quería lanzar cuando nos enfrentamos a un paciente con una insuficiencia tricuspide y por la inercia que está cambiando ahora pero que venimos arrastrando en el pasado, es que hay que ser exhaustivos en la exploración física y en la valoración clínica de la sintomatología de la insuficiencia tricuspide buscando signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Que parece que esta paciente los tiene y por tanto yo sí que plantearía tocar esa válvula y ahora tendremos que decidir cuál es la mejor opción en una paciente que ya lleva tres cirugías previas. No sé qué os parece el caso a los intervencionistas. Bueno, lo que es evidente decía la doctora Ibarzábal hace un momento que la cuestión de la cirugía ha cambiado tremendamente en los últimos años. Lo hemos visto nosotros realmente. Yo creo que realmente se ha hecho antiguamente, lo digo antiguamente, es 10, 15 años, incluso una mala cirugía sobre el lado derecho. Es una válvula que prácticamente despreciaba, que ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente que en todos los quirófros, igual que hay un monitor, existe una ecotraesofágica. Yo creo que ha sido el cambio más revolucionario en la cirugía cardíaca probablemente de los últimos años. Muchos de los pacientes que se va a actuar sobre la válvula mitral vienen con una ecotrans torácica simple, incluso con frecuencia hecho hace meses, con lo cual no somos tan rigurosos porque todos los pacientes antes de la cirugía se hace una ecotraesofágica, o durante la cirugía se hace una ecotraesofágica y se hace una ecotraesofágica posteriormente. Yo he visto, incluso de residente, cuando la valoración de la válvula tricúspide hacía con el cirujano en la bolsa de tabaco que se utilizaba en la aurícula derecha para meter las cánulas, comprobaba con el dedo la longitud del chorro de la tricúspide. Evidentemente, eso es una locura. Hoy día los pacientes, cualquier paciente, y de hecho ocurre con frecuencia, es un rollo, pero es decir que esta situación es más difícil encontrársela ahora mismo. Cualquier paciente que viene, nosotros no está etiquetado de una insuficiencia de tricúspide severa, sin embargo, en quirófano vemos que es una insuficiencia que es al menos moderada, con una dilatación del anillo. Nos podemos plantear actuar solamente con la izquierda, pero luego se vuelve a hacer una ecotraesquita a las cánulas y si hay una insuficiencia de tricúspide severa, es decir, realmente ese paciente se trata, ese paciente sale de quirófano corregido. Hay dos puntos que son importantes, que tenemos también ahí como una antigüedad. Uno es que la cirugía tricuspide, o más que eso, las reintervenciones son muy peligrosas. En todos los escores, es verdad, en todos los escores se recoge como peligroso. Pero también es verdad que ha cambiado mucho las cosas. Yo veo muchísima gente joven en este auditorio y, efectivamente, yo hace años, digo años, que no veo una rotura del ventrículo derecho, una rotura del surco. En los equipos quirúrgicos que, por ejemplo, en nuestro caso, como piensan de Rocío, que se hace cirugía congénita del adulto, pues cualquiera de estos adultos llevan tres o cuatro intervenciones. Cualquier paciente que va para una asistencia ventricular de larga duración, pues con una frecuencia importante, llevan reoperaciones. O van a trasplante, muchos de ellos van con reoperaciones que han ido fracasando por cualquier otro motivo. Es decir, que lo que se planteaba antes, hace no tanto como quizás 15 años, un paciente con tres intervenciones que había que repensárselo muchísimo, yo creo que hay que tener un punto y aparte y tenerlo en cuenta. En ese sentido, yo me plantearía dos tipos de estrategias. No sé qué ha pasado al final con la paciente, ahora no lo contará, ¿no? No, cuento. Uno, efectivamente. Hay grupos de cirujanos que especulan con una toracotomía derecha. ¿De acuerdo? En el sentido de, bueno, han entrado tres veces por delante, buscamos otra vía, que es la derecha. El equipo nuestro no es muy partidario de ello. Por varias razones. Una, porque eso va bien para la aurícula izquierda, pero la aurícula derecha, que está mucho más anterior, no se te beneficia tanto. Y sobre todo porque tiene menos adherencias cardíacas, pero tiene una multitud de adherencias pleurales. Esta señora con este tipo de intervención, eso realmente es un infierno, no en mortalidad, pero sí en morbilidad y complicaciones postoperatorias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este tipo de operaciones? En esta o en cualquier otra. ¿Por cuál se tiene éxito? Uno es, en algunos pacientes, mirar con un TAC cuánto está el esternón del ventrículo derecho. Eso es importante saber qué hay. Segundo es desinflar el ventrículo derecho. Con eso minimiza casi a cero el riesgo de un accidente en quirófano. Para ello, una mini incisión femoral, por técnica de Seldinger, se mete una cánula femoral hasta aurícula derecha y otra arterial. ¿Qué hacemos con eso? Desinflamos el ventrículo derecho, lo suficiente como un litro y pico o dos litros, suficiente para minimizar el riesgo. Segundo, despegar muy poco. Realmente, porque para ir, en este caso, que es la tricúspide, no tiene que despegar aorta, no tiene que despegar ventrículo derecho, no tiene que despegar, por supuesto, ventrículo izquierdo. Tiene que despegar un poco de cava superior, un poco de cava, no, toda la cava superior, toda la cava inferior y un poco de aurícula derecha. O sea, que el despegue es muy poco. Segundo, cirugía sin parada cardíaca, es decir, cirugía sin clampaje y sin cardioplejia. Con esta situación, el resultado de estos pacientes que uno pensaba que tenían una altísima mortalidad, no es cierto. Cuando uno analiza, por ejemplo, en los, no es el caso exacto, pero las cardiopatías congénitas que se trata de la tricúspide, la mortalidad es menos del 1%. Cuando uno incluye, cuando habla de la mortalidad de la tricúspide, se mete en muchas más cosas. Si seleccionamos ese grupo de pacientes, voy a poner dos condiciones. Solamente la mortalidad de nuestros centros, pero que realmente está recogida también en otras estadísticas grandes, es alrededor del 2%. Pero con dos condiciones. Eso sí es importante. Digo antes la cosa buena y ahora digo la mala. Uno es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es cómo está. No tanto la hipertensión pulmonar, que siempre decimos, si es una hipertensión pulmonar, es una contraindicación absoluta. No. ¿Cómo está el ventrículo derecho? Que a veces no lo sabemos. No sabemos qué parámetro es adecuado. Nos pasa, por ejemplo, con la asistencia de larga duración izquierda, que lo importante es el derecho, y no sabemos qué es lo que funciona. Sabemos el ventrículo derecho que es muy malo, muy malo, el ventrículo derecho que es muy bueno, pero cuál es el punto que diga, a partir de este TAPSE o a partir de este acortamiento, de este que dato, este ya es prohibitivo. Eso es lo que no sabemos. Eso y la cirrosis cardíaca. Muchos de estos pacientes, por toda la evolución, acaban teniendo una cirrosis cardíaca. Yo creo que más allá de un... Yo la clasificación de MEL no la manejo tanto, pero los SHIELD, B8, realmente eso sí es una contraindicación. Pero un ventrículo derecho decente y una cirrosis cardíaca son pacientes extraordinariamente abordables. Lo que me pregunto es, después de esas tres intervenciones, es si en algún momento esa tricúspide estaba al menos con una insuficiencia moderada y con un anillo alto. Porque yo creo que a lo mejor después de esas tres, en algún momento, esa tricúspide no va a decantar después de tantos años. O sea, que en alguna de las intervenciones se ha despreciado, como se ha hecho muchísimo, esa tricúspide. Y a lo mejor en la segunda o la tercera intervención se tiene que haber corregido y no ir a esta señora a una cirugía o un procedimiento percutario. José Miguel, ¿y en esta paciente en concreto tú la intervendrías? Sí, yo creo que es una paciente buena. Tiene un buen ventrículo, una paciente joven. Tiene una disfunción ligera del ventrículo derecho. Bueno, pero a lo mejor son pacientes que, bueno, hay que acondicionarlo, le posicionar cualquier otra cosa, tenerlo bajito de volumen, pero es una paciente que yo creo, una paciente de 50 y tantos años. 57, pero muy bien. 57 años y una paciente deportista. Yo creo que acondicionándola adecuadamente y con estas técnicas de entrar, digamos, tipo la cirugía que se hace tipo ECMO, que es mínimamente invasiva, yo creo que es una paciente que sin parar el corazón, si se hace lo ideal, si nosotros sabemos que es una válvula. Una válvula, utilizando la técnica del Débora Jarronsente, que es utilizando toda la válvula que tiene, ¿no? Y huyendo realmente de la cejís, sino poniendo la válvula protésica sobre la propia válvula, invaginándola, tienes prácticamente muy poca posibilidad de bloqueo. Yo creo que es una paciente que con esas condiciones, si no tiene cirrosis cardíaca, si no tiene cirrosis cardíaca, si no tiene cirrosis cardíaca, la cirrosis hepática de origen cardíaco, no me estoy volviendo loco. Yo creo que es una paciente que iría a cirugía con un porcentaje de éxito, 100% de éxito, la paciente va a salir de quirófano a correíde, desde luego, no vamos a dejar que esa paciente tenga una insuficiencia tricuspida más allá de trivial y con una mortalidad y creo que contenida. Muy bien. Sergio, ¿y tu opinión? Bueno, me alegra mucho oír estos resultados quirúrgicos que no son los clásicos reportados, pero bueno, todas las series que te hablan de mortalidades del 10-15%, es verdad que mezclan muchas cosas y demás y además cada uno tiene que conocer su medio y los resultados de un hospital tan puntero como el vuestro. Pero bueno, un poco en general, yo lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con mi compañero en que la tricuspida y el corazón derecho ha sido el gran abandonado, siempre no nos gusta, a los cardiólogos no lo hemos entendido, no lo hemos querido entender, bueno, o me pongo a mí, no sé el resto, pero en general estamos. Y entonces, creo que por diversas circunstancias, pero sobre todo derivado del tratamiento percutano, del desarrollo de alternativas percutáneas, pues creo que todos nos hemos puesto las pilas y eso es muy bueno porque nosotros, viendo llegar esas técnicas, pero la imagen que es fundamental, también para entender la tricúspide, la clínica para evaluar los síntomas, si aparece o no, y la cirugía, pues porque también tiene que ser competitiva en este aspecto. Entonces, solo quería dar unas pensadas generales de las opciones que se están planteando. Lo cierto es que el tratamiento percutáneo de la tricúspide es una cosa en ciernes, y lo que sí que hoy en día hay cuatro líneas, cuatro líneas con distintos grados de desarrollo. Tres de ellas van a la válvula en sí. La que es más común, creo yo, en todo nuestro medio y la que hay más experiencia y de la que comentaremos ahora también en un ensayo clínico es el CLIP. La terapia borde a borde, pues igual que en la mitral haces el CLIP mitral, borde a borde, pues el CLIP tricuspidio. Para esto necesitas que tengas unos velos de una serie, unas determinadas características, flexibilidad, movilidad, bueno, igual que pasa en la mitral, y un gap, una distancia, pues que sea abordable. Aunque, bueno, también con el ensayo clínico Triluminid, que ya comentaremos ahora, se ve que incluso gaps grandes se pueden ir reduciendo. O sea, bueno, es una técnica que es bastante interesante. Eso sería una aproximación. Otra sería hacer una nuloplastia, una nuloplastia percutánea. Aquí ya estamos hablando de una técnica más compleja. Pocos centros tienen experiencia, es difícil, es una técnica que tiene unos requerimientos técnicos importantes y hay que hacer un estudio con TAC para asegurarnos de que el tamaño del anillo es adecuado y que la corona derecha tiene una determinada distancia. Pero, bueno, lo que trata es de hacer una nuloplastia de forma percutánea y reducir. La tercera estrategia sobre la válvula sería poner una válvula directamente. Esto hay distintos modelos. En distintas fases de desarrollo ya hay una serie de casos y tal, pero es también una cosa muy seleccionada y tal. Pero, bueno, esas serían las tres líneas de desarrollo. Probablemente el CLIP como primera opción, anuloplastia si hay experiencia en el centro y esperemos que en un futuro la válvula. La cuarta opción que estaría un poco al margen de lo que es la válvula en sí, es decir, nos olvidamos de la tricúspide, dejamos que hay insuficiencia de tricúspide o lo que sea y lo que hacemos es poner dos válvulas en las cabas, caba superior y caba inferior. Para que sea lo que sea que pase en ese lado derecho, no refluya y evitar los síntomas. Esto estaríamos hablando de un estadio más avanzado. Si tengo unos minutos, comentamos porque va al caso también yo creo de esta paciente. Digo que de lo que tenemos evidencia muy reciente es del estudio Triluminate, que es el estudio pivotal, el estudio primer ensayo clínico aleatorizado con el Triclip, con el clip de tricúspide. Entonces, estos eran pacientes, se aleatorizaron 350 pacientes con insuficiencia de tricúspide severa. Insuficiencia de tricúspide severa que no fuera claramente secundaria patología izquierda, se excluía si había una hipertensión pulmonar por encima de 70, o si había una febi por debajo del 20, si había una hipertensión pulmonar poscapilar elevada. Entonces, la idea era un poco centrarnos en pacientes que tuvieran insuficiencia de tricúspide severa, que fuera probablemente la causa de esos síntomas y que el ventrículo izquierdo estuviera razonablemente bien. Como es esta paciente, que no es un ventrículo izquierdo perfecto, pero está corregido, no podemos hacer nada. Y eran pacientes que tenían síntomas. Se le utilizaba clip o tratamiento médico. ¿Qué nos ofrece el clip primero? Es seguro y eficaz. No hubo la mortalidad, era de 0,6% en intrahospitalaria y eficaz porque se consiguió en el 98% poner un clip y reducir la insuficiencia. Y esa reducción o una reducción al menos de que se quede moderada o leve al año era más del 80%. O sea, se conseguía reducir la insuficiencia. ¿Y qué resultados clínicos? Pues principalmente una mejoría en la calidad de vida. Un combinado de muerte, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejoría de calidad de vida. Y lo cierto es que se consiguió a expensas de la mejoría de calidad de vida, no de endpoints gordos. Entonces, si queréis podemos discutir los resultados ahora, pero parece que lo que sabemos con el estudio es que mejora la calidad de vida o que puede mejorar la calidad de vida, que es eficaz y que es segura. Lo que, y sabemos que no mejora eventos gordos en estos pacientes, ¿no? Lo que podemos discutir sobre el estudio es si eran pacientes muy seleccionados, centros en la tricúspide, si la mortalidad de estos pacientes es baja, por qué estos pacientes tienen mala calidad de vida pero no reingresan ni se mueren, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes? Y ahí enlazamos con ¿qué pasa? Este probablemente eran insuficientes tricúspides, seguramente auriculares, El 90% tenía fibrilación auricular que probablemente sea un gran componente en este caso. Y sin ánimo de enrollarme más, podemos discutir más cosas, pero lo que no sabemos es eso, todo lo que se nos pone por adentro es un campo apasionante. Dicho esto, pues bueno, por generar un poquito de heart y de debate, ¿por qué no ponerle un clip a esta señora si técnicamente que no hemos entrado en los detalles, podemos mejorar los síntomas, que es lo que le pasa a la señora, síntomas puramente, y quizá no le hipoteque una posterior cirugía, aunque eso lo tendrías que comentar tú. Y eso es una discusión importante que muchas veces nos falta. Por cierto, tenemos el único caso mundial del triclí que se ha trasplantado, que fue un problema porque tiene las cava, con lo cual tuvimos que hacer un clásico... Ah, del tricvalve, ¿no? Sí, se ha publicado recientemente. El problema es cuánto se garantiza porque esta señora tiene que salir de quirófano o de cualquier procedimiento, de hemodinámica o de quirófano, resuelta. Porque en muchos de los estudios se resuelve el 80% y se considera como éxito una insuficiencia menor o igual al 2%. Entonces, del 2%, de 2%, de 2%. Y en esta señora en concreto yo creo que hay que asegurar que esta señora con esa edad y con esa actitud y esa paciente tiene que salir resuelta. Muy interesante porque además la mejoría en calidad de vida en el Triluminate está muy determinada por el grado de reducción de insuficiencia de triclospida. Que eso le da soledad a los resultados, ¿no? En efecto placebo, pero no, es que se relaciona más. Entonces, desde luego que hay que intentar ir a por todo esto. Claro, sobre todo que ya tiene un ventrículo deteriorado. Quizás yo dejaría esa técnica un poco, un ventrículo más deteriorado o una edad un poco más avanzada. En este caso en concreto. Para poder avanzar, ¿quiere el público hacer alguna contribución sobre este caso? ¿Aportar algo, alguna pregunta? Yo os preguntaría, ¿cuántos de vosotros no haríais nada? ¿Haríais tratamiento médico? La mayoría. Con diuréticos y seguimiento en la consulta. Vale. Bueno, ¿hay algún problema? No haríais un riesgo. Han faltado las dos. Sí. Pero antes de decir si vamos a mandar la cirugía o no, el triscord nos ayuda bastante a ver la posibilidad que va a tener. Sí, la verdad que es que no lo he... ¿Ha preguntado por el score de riesgo quirúrgico? Lo que pasa es que el score de riesgo quirúrgico es muy general. Es un score de cualquier euroscore, uno, dos, cualquier otro. Sí, no, no, pero el triscord está específico para el score para la mortalidad en pacientes... Sí, sí, perdón, que no te había oído. Sí, sí, el triscord. Que digo que yo creo que es un dato que a día de hoy lo tenemos que utilizar para este tipo de pacientes porque nos ayuda mucho a valorar la mortalidad y sí que tiene muy buena correlación con los datos que se obtienen. Sí, en esta paciente probablemente con función renal normal y en ausencia de elevación de bilirrubina sin signos francos de fallo cardíaco derecho y con esa dosis de torasemida probablemente el triscord sea de cero. Yo lo que quería comentar muy rápido y lo que me da miedo de esta paciente es ese ventrículo derecho porque aunque tiene un TAPSE normal sabemos que el TAPSE y los parámetros clásicos por ECO para valorar la función sistólica de ventrículo derecho son parámetros que son dependientes de volumen. Entonces, en una paciente con una insuficiencia tricuspide severa probablemente ese TAPSE no se nos va a poner en 12 hasta que ese ventrículo esté claudicando por completo. Yo creo que en estos pacientes y creo que es un muy buen caso para presentar en este JARTIM porque creo que probablemente hace cinco años hubiésemos levantado la mano muchos más para no hacer nada. Creo que es una paciente muy buena para presentar porque realmente refleja el cambio de paradigma en los enfermos con insuficiencia tricuspide y creo que realmente un punto que para mí es esencial en la discusión es que realmente no tenemos esa herramienta para valorar un ventrículo derecho que se está deteriorando de manera precozmente. Tenemos algún dato con la resonancia magnética con el strain de pared libre pero realmente no disponemos de ese patrón que yo para mí tendría una importancia capital en este caso y que me da un poco de miedo mandar la cirugía a una paciente que sería su cuarta cirugía. Para mí ese... La he presentado muy limitada porque como tenemos tres casos pero vamos si tiene resonancia tiene todo y la función es límite. Si es verdad que es una mujer que por lo demás tiene... O sea, es una mujer como joven y o sea, es que los 57 de hoy en día entonces para mí plantearme no hacer nada con el gran deterioro de la clase funcional que ha sufrido a lo mejor también es por en mi... en donde yo me muevo pero me parece que si la dejas evolucionar solamente puede ir a peor que no le espera un pronóstico. Tengo la sensación no lo puedo predecir pero todavía no tiene hipertensión pulmonar pero probablemente si le haces una prueba de esfuerzo y le mides la PSP sí que le aumenta con el esfuerzo que sea lo que le limita. Entonces, la verdad que esta paciente nos planteamos como opción... ¿Quiere alguien más comentar algo? Sí, ahora cuando te termine... Ah, sí, os digo el desenlace pues la verdad que sí que la evaluamos para opciones percutáneas pero primero que no es muy buena candidata para nada en cualquier opción o cualquier caso lo más ideal hubiera sido lo de la prótesis percutánea aunque es dentro del ensayo clínico pero bueno, fue un poco por valoración nuestros cirujanos consideraban lo mismo que no tenía un riesgo quirúrgico tan elevado y la verdad que está en espera de lista no os puedo decir cómo ha salido de la cirugía pero la decisión que se tomó en nuestro Heart Team fue operar y está en lista de espera para operar. ella ha tenido siempre muy buenas experiencias a nivel quirúrgico y no le tiene miedo a la cirugía. Probablemente... Sí, ahí, por favor. Quería comentar con este tipo de pacientes es muy importante hacer algo porque si no haces nada hay un registro francés hace poco publicado que a los pacientes que no se les hace nada van mal o sea, estos pacientes van a ir muy mal con lo cual y es lo que solíamos hacer no hacer nada entonces yo creo que este paradigma tiene que cambiar y esos pacientes necesitan que les hagamos algo porque si no van a ingresar reingresar y cada vez va a ser mayor riesgo cualquier procedimiento que le hagamos. Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo yo creo que eso es lo que tenemos que concienciarnos que estos pacientes aunque estén asintomáticos no tenemos que esperar a que tengan síntomas si el ventrículo derecho empieza a dilatarse o a tener una pequeña disfunción ya tenemos que actuar independientemente de los síntomas. Y sobre todo empezar con que la IT no sea una coletilla al final del eco que casi ni lo leemos sino que le demos el peso que debe tener. Y algo que ha dicho José Miguel también me parece interesante que nosotros los adultos cuando tenemos más de una cirugía nos parece que el riesgo es muy alto y en los niños se operan muchísimas veces y no hay ningún problema. Hay niños que ya llegan adultos entonces bueno yo creo que es algo que tenemos que cambiar. Excluyendo incluso los Epstein sino otro tipo de... Lo que pasa es que por pasar es que es verdad que el ventrículo derecho es un problema. Al final acabamos viendo un poco subjetivamente mira cómo se mueve mira la forma que tiene. También es muy difícil evaluarlo y más en una paciente con tres cirugías previas con la alteración que eso produce también en la mecánica ventricular. Si queréis pasamos al siguiente caso de Aorta por avanzar es un varón de 75 años dislipémico como único factor de riesgo cardiovascular que le remiten a la consulta por soplo. El paciente dice que está totalmente asintomático sin embargo su mujer dice que ya no se mueve y que tiene los tobillos hinchados. Le realiza un ecocardiograma que es el que podéis ver ahí reflejado en el que pues destaca un ventrículo de tamaño normal pero con una hipertrofia de un grado moderado que no concuerda con la ausencia de hipertensión arterial y una calcificación del plano valvular aórtico. Tiene además la aurícula izquierda dilatada. Si pasamos a los planos apicales pues destaca el ventrículo izquierda como hemos dicho hipertrófico con una febi que es límite del 50% salió y con dilatación de ambas aurículas. Tenía un llenado mitral restrictivo con presiones de llenado elevadas y unos gradientes aórticos que no eran muy altos de 20-15 pero que por ecuación de continuidad nos salía un área de 1,1. Además tenía una IT leve que permitía un cálculo de una hipertensión pulmonar moderada. Aquí están los valores del eco los más resumidos pues vamos a ver qué te parece Juan Carlos cómo podríamos filiar un poquito más tanto la valoración de ese ventrículo de esa válvula de esa clínica. Sí, yo creo que es un caso pues muy apropiado porque creo que si que si leemos a mí me daría miedo con este paciente en una consulta en un ambulatorio leer únicamente la coletilla del eco sin ver las imágenes sin ahondar un poco en toda la información que arroja este eco creo que es un paciente que sin una clínica muy expresiva pues podríamos pasar por alto y podríamos pasar por alto un paciente que bueno que tiene cosas. Yo creo que este caso un poco subraya también un poco la labor del cardiólogo clínico que tiene que ser coordinar toda esta información para digamos un poco organizar el camino y el manejo clínico de este paciente. Para mí el caso plantea tres cuestiones por un lado primero objetivar o documentar realmente que el paciente tiene sintomatología posteriormente el estudio de la válvula de esa estenosis aórtica hacer un despistaje de su severidad y ver si puede ser la causa de la sintomatología y luego por otro lado creo que tendríamos que sospechar algo algún tipo de cardiopatía subyacente tipo infiltrativa no es un enfermo que no es hipertenso con hipertrofia ventricular con un llenador restrictivo con dilatación biaurricular sin grandes insuficiencias de las válvulas auriculoventriculares y con una hipertensión pulmonar que parece quizá un tanto desproporcionada para una estenosis aórtica con estos parámetros yo por el primer punto pues creo que sería útil una argometría en estos pacientes sabemos que más del 60% incluso en enfermos con estenosis aórtica severa no va a ser capaz de detectar la famosa respuesta hipotensiva con el ejercicio ni de identificar un paciente con sintomatología en cuanto a la válvula aórtica yo creo que tenemos primero que clasificar a qué tipo de estenosis aórtica nos estamos enfrentando con esa integral del tracto de salida sería una estenosis aórtica de bajo flujo bajo radiante y con una fracción de eyección que parece normal del 51% yo creo que en este sentido el TAC nos puede aportar valor creo que nos puede aportar valor para ayudarnos a estudiar la severidad de esa estenosis aórtica hacer un despistaje de enfermedad coronaria en un enfermo que su fracción de eyección ha caído y que tiene deterioro de clase funcional y pienso que que puede ser útil y luego pues quizá incorporar técnicas de imagen multimodalidad pues nos podría nos podría aportar un valor añadido el strain en este caso si está disponible creo que creo que podría aportar valor y bueno también la resonancia magnética yo en definitiva creo que el TAC sería una prueba una prueba útil e incorporaría strain en este en este algoritmo diagnóstico ¿y sospecharía Juan Carlos en esta paciente alguna patología asociada a la estenosis aórtica? sí yo sospecharía una cardiopatía infiltrativa sospecharía una cardiopatía infiltrativa por todos estos datos que acompañan a este caso clínico y a este cocardiograma parece una clínica un deterioro de clase funcional con edemas en miembros inferiores que parece desproporcionado a estos parámetros hemodinámicos de esta estenosis aórtica tiene un ventrículo derecho que parece hipertrófico llama mucho la atención esa presión sistólica pulmonar y creo que un cateterismo derecho también nos daría información a la hora de filiar o en búsqueda de una posible cardiopatía restrictiva y luego además es que sabemos que en pacientes por encima de los 70 años con estenosis aórtica de bajo flujo bajo radiante pues prácticamente uno de cada 10 van a tener una amiloidosis entonces yo creo que es algo que tenemos que buscar no digo hacer una gamografía en todos los pacientes porque probablemente el beneficio no vamos a obtener un beneficio clínico de ello pero sí tener esa lucecita roja cuando nos enfrentemos a un enfermo de estas características mira y si me apuro dale al anterior ese ventrículo cuando ya empiezas a estar al anterior cuando ya empiezas a estar más acostumbrado a pensar en amiloide a ver si se puede dale a ver si se puede movimiento uy a ver tiene la contractilidad transversal conservada pero a mí se me está haciendo el ojo a buscar amiloidosis veis que tiene la contractilidad transversal pero si veis los anillos pierden la contractilidad longitudinal de las bases vale eso así como también me hizo a mí me hace pensar también sugerente que puede tener una amiloidosis y luego la estenosis aórtica esa moderadilla tanto un paciente con estenosis aórtica una hipertrofia y ese llenado de restrictivo y demás debemos sospechar la amiloidosis bastante discordante como comentas la repercusión ventricular con respecto a la valvulopatía en este caso los gradientes eran bastante debajo el área no llegaba a tal pero sí que nos encontramos muchas veces gradientes un poco más altos o gradientes más bordelén con áreas claramente bajas bajo flujo y estoy totalmente de acuerdo contigo en el tagio no sé la penetración del tag en vuestros centros pero yo creo no sé si estéis de acuerdo que todo paciente con estenosis aórtica todo y especialmente todo aquel en el que te vayas a plantear una prótesis biológica del tipo que sea tiene que tener un tag uno para confirmar la severidad que te ayuda muchas veces o dar datos de severidad en estos casos con el agastón valvular que tiene muy buena correlación con la severidad y luego porque tenemos que tener en mente la posibilidad de la factibilidad de TAVI o por lo menos el riesgo de la misma y ahora podemos hablar más en detalle pero desde luego que yo incorporaría en el estudio sistemático de todo paciente con estenosis aórtica severa moderada severa el tag como una prueba vamos el checklist igual que la de CO sí yo estoy de acuerdo pero creo que sobre todo en pacientes como estos de bajo gradiente bajo flujo y fracción de dirección normal en este no nos puede faltar un score ¿no? del tag pero sobre todo porque creo que hay dos cosas que la sintomatología es muy vaga de los pacientes creo que todavía venimos todos aquellos conceptos antiguos de Brangue ¿no? que era síncope y su evidencia cardíaca y angina no sé si uno te daba que uno dos años y tres años no recuerdo cuál es el que te moría antes pero que y sobre todo los síntomas de los pacientes muchas veces difícil de investigarlo pacientes con estenosia aórtica severa asintomático muchas veces nos cansamos de establecer cuál es la gradación de la estenosia aórtica pero muchas veces el daño miocárdico todos los estudios que hay muchos estudios que todos conocéis es más importante la sobrevida de estos pacientes a largo plazo como ya tiene daño miocárdico ¿no? yo no sé si muchas veces no en este caso porque es un caso un poco evidentemente que ya huele aquí tiene algo más evidentemente pero que en otros pacientes que están claros yo creo que la función ventricular no es exclusivamente un buen predictor del daño miocárdico que tiene el paciente asintomático con buena función ventricular si tiene una estenosia aórtica severa yo creo que muchas veces esos pacientes llegamos tarde eso de que venga dentro de seis meses llegamos dentro de un año porque a lo mejor vamos cualquier tipo de intervención que sea la que este paciente vamos a si tiene síntomas se le va a quitar pero la sobrevida por el daño miocárdico no se va a cambiar ¿qué haría entonces el jardín en este caso? ¿qué decisión se toma? Sí, yo probablemente en este caso pues haría ese TAC y haría un seguimiento clínico clínico estrecho de este paciente si ¿hemodinámica y cirugía? ¿piensan lo mismo? Sí, yo creo que de momento no hay criterios habría que hacer el TAC pero de momento no hay criterios para intervenir yo quería bastante más pruebas ¿no? De momento no hay yo estoy de acuerdo ¿se hizo el TAC? No, luego os cuento el desenlace de momento no hay criterios y estoy totalmente de acuerdo pero cada vez hay más evidencia del impacto que tiene la estereosis aórtica en grado moderado en pacientes con insuficiencia cardíaca y febir reducida por otro motivo ¿no? La sobrevida de estos pacientes es mucho menor cuando no se interviene cuando se realiza algún tipo de toque cada vez se está investigando más y que igual una intervención precoz en grados moderados puede favorecer a evitar la progresión al remodelado adverso todo esto es futuro ¿eh? no digo estoy de acuerdo que no le hubiera puesto ya una TAB ni mucho menos pero sí que es verdad que a lo mejor no en este caso pero que a lo mejor esos paradigmas que también lo comentaba José Miguel el paradigma de hasta que no tenga síntomas seguro o hasta que no sea claramente seguro pues no vale siempre para todos ¿no? Yo igual que claro yo estoy sesgado siempre por el tema de evaluación de TAB pero yo siempre me planteo ese espectro de pacientes que en la TAB cada vez es mayor entonces nuestro paciente puede estar en un extremo ¿no? un extremo de paciente más débil más frágil más tal en donde sí que vas a primar mucho la calidad de vida ¿no? a lo mejor sí que aplica el aportable beneficio ¿no? en calidad de vida pero en el otro extremo en un extremo más robusto que es tal no hay que guiarse exclusivamente por los síntomas tienes que ser más proactivo probablemente y luego conjugarlo perdón que sea pesado con la factibilidad técnica del TAB porque obviamente no le vas a poner una TAB porque puedes ¿no? pero si tienes un TAB en el que el riesgo de la TAB o de un no solo de la intervención que suele ser muy bajo sino de un resultado subóptimo es bajo es decir crees que vas a hacer una TAB sencilla y va a quedar bien y tiene alta probabilidad pues hay que ser más proactivo en ponerla ¿no? sobre todo en estos casos que comentas si hay estos 10 puestos en marcha ahora mismo que ya vendremos los resultados que están randomizando el TAB frente al tratamiento conservador y nos dirán la mortalidad y efectivamente yo creo que en las próximas guías ya sabremos qué hacer con este paciente de estenosis aórtica moderada y síntomas de insuficiencia cardíaca creo que va a ser positivo hacia una actuación casi seguro seguro porque es un escenario frecuente yo creo que esa es una pregunta una pregunta clínica muy buena que ojalá tengamos pronto más respuestas no de estudios o de otros efectivos que es lo que bueno lo que tenemos ahora mismo no sé si el público quiere hacer alguna contribución alguna pregunta ¿estáis de acuerdo con el Jartín? perdona que sea pesado pero como es un congreso de clínica y se incide y yo estoy convencido de que el clínico es la piedra angular de todo eso pues igual que el clínico debe ver las imágenes de la ECO a partir del informe las imágenes de la ECO están familiarizadas o del CAT o tal también del TAB o si no ves las imágenes por lo menos estás familiarizado con la interpretación y tomar parte activa en todo esto en la interpretación de todas las pruebas complementarias insisto ¿haríais lo mismo? ¿cuántos de vosotros haríais lo mismo? ¿seguimiento? yo no estaría de acuerdo en seguimiento yo estaría de acuerdo en diagnóstico yo creo que a este paciente le falta todavía diagnóstico efectivamente nos falta alta sí faltan muchas cosas sí yo creo que aquí se saca de conclusión eso que hay que estudiar mucho más y que las indicaciones de la cirugía de la esterónica aórtica tanto de la esterónica aórtica severa asintomática como de la esterónica aórtica moderada asociada a insuficiencia cardíaca pues es un campo que se está explorando mucho y que probablemente nos quedábamos cortos con las indicaciones todo porque esterónica aórtica severa el paciente asintomático con buena fracción de eyección es un paciente que va a tener una mortalidad tanto quirúrgica como cualquier procedimiento probablemente por debajo de la probabilidad de muerte súbita de este paciente pues este paciente os soy totalmente sincera porque son casos clínicos de la consulta es ya de hace tiempo y yo ya lo he rescatado porque le pedí al de miocardiopatía que me dijera di una amiloidosis y me dijo te doy una muy pasada y busqué en la historia este eco llegó a una consulta era el señor un poquito más mayor y pues quien lo vio dijo esterónica aórtica moderada febi del 51 tal pues lo que haríamos probablemente muchos en una consulta en ese momento probablemente le puso un poco de tratamiento lo citó en consulta al tiempo y luego ha ido evolucionando muy mal ha hecho hizo un ingreso por una anemia por sangrado digestivo ha empezado a tener una evolución muy tórpida la amiloidosis ha progresado muchísimo tiene una febi severamente disminuida y actualmente no es candidato a nada está en una fase ya avanzada de una amiloidosis o sea que lo que pasó fue que se quedó un poquito en tierra de nadie que aunque ahora os parezca uy no le hicieron nada muchos probablemente recibimos este eco y puede ser de un hipertenso sin más ¿no? vale si queréis pasamos al último caso a ver ay no este no es bueno pues aquí ¿no? ¿podéis ponerlo por favor? el tercero bueno este es un caso de nuestro hospital de Virgen del Rocío es un chico varón de 25 años que no tiene antecedentes familiares de interés pero sí personales el chico a los 14 años le diagnostican de una distrofia muscular no ligada a X pero realmente por una biose de un gemelo derecho pero realmente no tenemos estudios genéticos sí cuenta su madre que con 14 años le hicieron una ecografía y la eco era normal no tenemos por supuesto datos de ello pero ahora ya con 25 años a partir de un cuadro catarral pues empieza con una disnea progresiva hasta que se hace a mínimos esfuerzos y acude a su médico y acude a su médico de cabecera que empieza a ponerle tratamiento pero el niño no mejora entonces nos lo mandan a la consulta y esa es la ecografía que podéis ver fijaros el ventrículo izquierdo la gran dilatación que tiene y la disfunción abajo a la izquierda podéis ver el 3D del ventrículo izquierdo tiene una fracción de eyección de un 26% y una insuficiencia mitral severa central entre efectos A2 y P2 como veis como consecuencia de la dilatación del anillo una insuficiencia mitral funcional y el strain por supuesto está muy disminuido se puede ver bien pero es de menos 6,2 fijaros la ecografía transesofágica cuando se la hacemos nos encontramos este ventrículo y ese defecto de coastación central de los velos mitrales al poner el color el jet que ya veíamos en el trastorácico central fijaros aquí en el plano comisural la gran entidad que tiene el jet este es el 3D donde podéis ver esta es una vista anatómica para los que no estéis muy de esto con la eco arriba vemos la aorta y a la izquierda tenemos la orejuela a la izquierda por lo tanto tenemos arriba el velo anterior y abajo el velo posterior un dato que vemos es que hay una hendidura a nivel medial del P3 esto lo valoramos también siempre y este es el 3D con color fijaros el jet central pero que se va hacia esa hendidura medial bueno pues que haríamos con él es un niño de 25 años que tiene una distrofia muscular y que debuta con una insuficiencia cardíaca por una disfunción ventricular izquierda severa y una insuficiencia mitral severa las opciones que tenemos iniciamos tratamiento médico óptimo esperamos al tiempo y vemos la respuesta utilizamos terapia de resincronización nos vamos hacia la terapia a borde a borde intervencionismo percutáneo hacemos cirugía ó ya lo mandamos a trasplante cardíaco ¿qué pensamos? Bueno yo particularmente yo seguiría un orden parecido al de la diapositiva eliminando el punto 3 y probablemente con pues con no demasiada esperanza en no llegar al punto 4 yo creo que tenemos que darle una chance a la optimización del tratamiento médico y y como estamos en la reunión de clínica pues además de todo esto aunque sean cosas más básicas hacer un análisis de todo el resto de comorbilidades que acompañan a este tipo de pacientes a esto me refiero con su perfil ferrocinético en un paciente con una distrofia muscular creo que es importante analizar su estado nutricional no tenga disfagia ninguna complicación de este tipo y por supuesto pues intentar optimizar el tratamiento considerando que probablemente un enfermo de 25 años de estas características pues probablemente no nos va a tolerar todo lo que nos todo lo que nos gustaría como siempre utilizando la tensión arterial frecuencia cardíaca si el paciente está en ritmo sinusal seremos más intensivos con el beta bloqueo y el control de frecuencia cardíaca o por el contrario en fibrilación auricular y con el resto de comorbilidades como sabéis función renal niveles de potasio porque actualmente pues tenemos nuevas herramientas de las que no disponíamos antes que nos pueden ayudar a llegar a esa optimización del tratamiento por supuesto plantearía la terapia de resincronización si como sabéis los mejores respondedores pacientes en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda y QRS cuanto más ancho mejor y pues probablemente con la vista puesta durante ese gap de tiempo pues iría haciendo un estudio pretrasplante cardíaco completando toda la valoración pretrasplante y considerando la terapia borde a borde mitral que con esa insuficiencia mitral yo creo que es algo que según la evolución clínica del paciente pero debemos tener encima de la mesa no sé qué os parece estoy de acuerdo contigo por supuesto lógicamente la base el inicio más importante es el tratamiento médico óptimo estamos en un paciente muy joven que ha debutado en una situación muy mala ya entonces el planteamiento lógicamente es entre el 1 y el 4 pero ver qué tiempo y sobre todo qué oportunidades le damos al tratamiento médico antes de implementar otra cosa has hablado del resincro estrictamente el resincro hay que esperar una semana no más y tal tratamiento a lo mejor tienes un umbral más bajo para esperar pues en ese sentido la reparación borde a borde del clip mitral ya sabéis que es una técnica muy consolidada ya aquí no estamos hablando como el clip tricuspide esto es una técnica consolidada tienes un nicho no es para todos pero es consolidada tenemos los sabéis el estudio COAT que nos demostró que mejoraba eventos en pacientes en otro escenario en pacientes ya tratados bien y demás y con ventrículos no muy dilatados y demás que además ahora hemos tenido recientemente datos del seguimiento a cinco años donde se demuestra que ese beneficio que se observaba a los dos años en el estudio original se mantiene a los cinco años con lo cual es una herramienta que tenemos en nuestra caja de herramientas de insuficiencia cardíaca pero sí que es cierto que este escenario se escapa al COAT se escapa a la evidencia y no sabemos es muy atractivo decir pues le ponemos el clip hay poca evidencia pero sí que hay un registro que se ha publicado recientemente que es el Mitra Bridge usar el Mitra Clip un poco de puente es un poco este perfil eran 119 pacientes es un registro observacional con lo cual con todas las limitaciones del mundo y probablemente selección de pacientes pero nos da información importante son 119 pacientes a los que se le puso un clip en un escenario parecido eran tres grupos unos estaban ya en lista de trasplante estaban ya aceptados en lista pero se estimaba que a lo mejor iba a tardar porque no era un candidato para recibir un corazón muy pronto o porque había empeorado pero estaban en lista el otro grupo de pacientes que era el principal aproximadamente la mitad que eran pacientes potencialmente candidatos pero que no estaban estudiados todavía este paciente y el tercer grupo era pacientes que actualmente no eran candidatos porque tenían contraindicaciones reversibles sobre todo hipertensión pulmonar y les ponen el clip entonces ¿qué sabemos? insisto en estudio observacional pero sabemos uno que es seguro que se puede poner porque uno cuando se enfrenta a estos pacientes y además este paciente con una disfunción tan importante piensa que el procedimiento puede ser arriesgado el clip es un procedimiento muy controlado es un procedimiento que pones el clip ves, lo quitas, lo pones hasta que muy controlado pero en estos pacientes te da miedo lo que pasa en la cirugía que es el afterload mismatch que decir oye pues le estás cerrando la vía de escape de baja presión a ese ventrículo y a ver si va a claudicar esto en el mitagrip no es frecuente pero se puede dar el caso pues en este registro no se vio de hecho la mortalidad de 30 días era del 0% parece seguro y era eficaz el 90% consiguieron reducir y luego lo interesante es que a largo plazo también tenía buenos resultados en el máximo bueno en el primer año dos tercios de los pacientes no tenían eventos estaban vivos no habían ingresado y no se habían trasplantado y luego los pacientes que se murieron en el máximo seguimiento que era en torno de unos dos años eran el 10% y la mediana de muerte era casi dos años y además pacientes como estos es decir pacientes del grupo bueno esto era de todo general pero un cuarto de los pacientes dejaron de ser considerados candidatos para para trasplante es decir su situación clínica ya no lo requería en ese momento con lo cual por supuesto esto no es un ensayo clínico pero nos refuerza que tiene su papel que podemos intentar seleccionar y quizá este paciente pues no a lo mejor en el primer eslabón ya justo pero con un umbral muy bajo sí que hay que valorar la factibilidad que probablemente no es un caso sencillo pero es un caso posible esa hendidura que ves probablemente no sea un clef porque sea algo de remodelado porque lo suyo es que la insuficiencia mitral sea toda por la dilatación entonces probablemente sea un buen un buen candidato a plantearlo pronto salvo que vaya muy bien hombre yo una duda es la distrofia muscular si es alguna una contraindicación para el trasplante que hay algunas que es una contraindicación si ese caso no es la sintomatología si es un paciente salvo que la resincronización vaya bien si el paciente está muy sintomático yo un paciente que iría directamente a trasplante no tenemos mucha secuencia de pacientes con mitraclí como puente a la espera pero que no en ese perfil de paciente no resulta la experiencia experiencia de pocos pacientes con lo cual tres o cuatro que yo recuerdo de memoria no ha sido muy buena porque realmente la espera realmente no ha sido muy contundente al poco tiempo el paciente sigue evolucionando mal porque es una patología diferente es una miocariopatía dilatada o cualquier sea que realmente el mitraclí no es suficientemente efectivo en estos pacientes si es sintomatológico y no hay una contraindicación yo iría directamente a trasplante sin otro procedimiento he estado revisando porque lo hablábamos antes realmente no es una contraindicación no es contraindicación se han trasplantado de hecho hay artículos publicados en la española depende claro a este chico le falta todavía el estudio genético la resonancia es que el de Bú ha sido reciente yo diría que con lo que comentábamos él no es un candidato a terapia de resincro porque tiene un QRS estrecho está en ritmo sinusal y el tratamiento médico tolera muy poquito porque se hipotensa está mareado tiene los beta bloqueantes a dosis muy bajas entonces si os parece os digo lo que hicimos ante un chico tan joven con insuficiencia cardíaca esta difunción tan severa y esta insuficiencia metral tan importante pensábamos que no deberíamos de esperar la evolución probablemente este niño vaya a trasplante cardíaco y de hecho están siguiéndole la consulta de trasplante pero mientras tanto se decidió en nuestro Harding poner un clip mitral poner un clip mitral central entre efectores A2 y P2 como era un jet bastante ancho se puso un mitra clip G4 XTW el más ancho y el más grande que tenemos de Avod y fijaros aquí con un único grasping que fue muy sencillo se consiguió cerrar la insuficiencia mitral como veis quedó algo de jet lateral perdón medial al clip que por eso os enseñaba antes la eco y era como consecuencia de esa hendidura no era un clef pero sí tenía una hendidura importante entonces intentamos poner el clip todo lo lateral a la hendidura quedando este jet de insuficiencia y por lo que decía Sergio antes pensábamos que con esa insuficiencia tan severa que tenía el dejarle este grado 2 le vendría incluso bien pero va a imitar aumenta la hipertensión pulmonar en el centro fijaros este es el 3D que igual vemos un jet pequeñito medial que nos pareció un resultado bastante bueno fijaros el flujo de venas pulmonares lo que cambió a la izquierda tenéis el flujo de venas pulmonares antes del procedimiento del implante del clip con una pequeña inmersión en flujo sistólico y después tiene un flujo prácticamente normal entonces dimos el resultado como exitoso y lo están siguiendo en la consulta de trasplante pendiente como decía de estudios genéticos y de todo lo demás y de ver la evolución también y por complementar un poco esta mejor de lo previsible de lo esperado sí me daba miedo y con un único clip la verdad que quedó bastante bien pensamos también que tenía poco velo anterior medial para un segundo clip entonces con este se dejó por complementar lo que hablamos de esta estrategia que es espectacular vuestro caso desde luego como mensaje que hay que tenerlo en mente como opción pero que este es un caso para hacer un centro de experiencia no solo del clip sino de experiencia en el manejo de estos pacientes por si se da porque este paciente no puede ir mal por el procedimiento del clip no, va mal por su patología no, pero quiero decir que tiene que tener una posibilidad de una asistencia exacto que no nos podemos no nos podemos permitir que por el procedimiento por bajo que sea el riesgo que por el procedimiento vaya mal el paciente entonces tiene que ser un centro que esté preparado y acostumbrado a condicionar a estos pacientes antes y a cualquier eventualidad por eso está en una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada que es lo que ha caído en un sitio adecuado además se trasladó de Málaga por lo mismo por la posibilidad de trasplante porque en Málaga no hay no sé si tenéis alguna pregunta al público hubierais hecho lo mismo creo que es una indicación muy buena yo creo que el pensar en un clip pre-trasplante en este caso nos ha ido bien es algo que no se suele hacer pero yo creo que en este caso hemos acertado probablemente a lo mejor él necesita un dispositivo de asistencia en poco tiempo por lo que tú decías habrá que meterle en lista de espera de trasplante pero le daremos una opción porque opciones de tratamiento médico por la hipotensión y demás no tolera luego también también depende mucho de cómo se vaya comportando el enfermo de su situación en cuanto a congestión hemos hablado de esto y también estos pacientes para que el procedimiento salga bien es fundamental que lleguen a la sala de hemodinámica en las mejores condiciones en cuanto a bulemia y es fundamental los parámetros de ese cateterismo de derecho previo a la intervención analizarlos con detalle porque es verdad que no tenemos un gran dato predictor de qué ventrículo va a claudicar qué ventrículo se va a venir abajo al poner el clip entonces que el paciente llegue a las mejores condiciones es algo muy relevante ¿Este paciente tenía hipertensión pulmonar? No, no tenía hipertensión pulmonar Te pregunta por si había disminuido ahora No, no, no tenía no tenía era todo izquierdo Todo izquierdo Yo creo que una fase no sé si llevaría un tiempo y él lo estaba tolerando bien pero probablemente no llevara mucha evolución porque solamente era la insuficiencia mitral severa con esa decisión Vamos, yo creo que lo habéis definido fenomenal no realmente es un tratamiento que se está estableciendo como como terapia puente digamos Yo creo que ese es el concepto de este de este mitaclip vaya Que va a evitar que este paciente porque los resultados son buenos va a evitar que genere una hipertensión pulmonar si se demora todo el estudio genético y toda la historia Muy bien Si no tenéis ninguna pregunta Muchas gracias por la atención Gracias a vosotros también Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias